¡Gracias! 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 es un móvil con poco. So, alrededor de 60-70%. So, esto es un complaint box. Cuando tienes el Dishayab downloaded, es un complaint box. So, básicamente, el Dishayab de SOS, se puede decir que no hay emergencia. Esto es el más útil que no hay nada. So, que todos deberían tener el Dishayab de la Dishayab. El Dishayab de la SOS es menos de 5 minutos. Aquí en Dishayab hay conscience, el SOS Entonces, supongo que a la gente tiene un desiging, hay un desig inquieto, o de la gente tiene un desigito de oggi, de la gente tiene un designa de fully en la situación en la escuela. Exploramos, familia, amigos y amigos, amigos. Los chicos que nos están preguntando con el familia. Entonces, ¿cómo es Poles en el canal? Si se ha podido estes encarar la policía. Entonces, es la palabra de Poles que nosinen a la entrevista. Por ejemplo, hay un anonimitnte de enviar. Deja estar un anónimo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. por lo que nos ayudamos a hacer el grupo de policía, y nosotros queremos que nos ayuden a la gente, especialmente las estudiantes, y las estudiantes. Así que, si hay problemas, hay problemas, no hay que acceder, y 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 no hay que acceder, la policía está ahí para ti, 100%, 24 horas, 7 días a día. Así, ese es el promisado. Así, con estos palabras, le agradezco, el director de la gestión, el director de la gestión, si, si, En los primeros de la gestión, si los Añad S. Deneremezco, ¿no? Antís? ¿No? Doctora, Este esDO Newton C. ¿Vas considere? suicidado Señor ¿no? Gracias.